Feliz viernes a todos los amigos del ciclismo, a los amigos del espectador, un saludo muy cordial. Acaba de terminar la etapa 19 del Giro de Italia, un recorrido inicialmente pactado de 258 kilómetros, pero los pedalistas exigieron o le pidieron a los organizadores recortarlo, dadas las difíciles condiciones climáticas, hay mucho frío, hay mucha lluvia, así que la organización de la carrera accedió, se corrieron solamente 125 kilómetros, se presentó una fuga que inicialmente no tuvo el permiso del pelotón, pero luego el equipo Bora, que era el que lo comandaba, se frenó, paró y los fugados llegaron a feliz término. Entre ellos, Josef Czerny, el checo del equipo CCC, con un ataque a unos 15 kilómetros de la meta, logró la victoria por delante del belga Víctor Campanaerts, el italiano Giacomo Mosca y de Simon Clarke. En la clasificación general no se presentaron grandes novedades, el pelotón apenas está por llegar, pero el holandés Wilco Kelderman seguirá como líder el hombre del equipo Sunweb, con 12 segundos de ventaja sobre Jay Hindley, su compañero, y 15 segundos sobre el británico Tao Gengenhardt, quien ayer se puso tercero en la general, y es probablemente la gran amenaza que tienen los hombres del Sunweb para el título. Mañana habrá una jornada de montaña en la que prácticamente quedará todo definido, y para analizar lo que ocurrió hoy y lo que viene en las próximas dos jornadas, nos acompañan Camilo Amaya y Sebastián Arenas, dos compañeros de la sección de deportes del Espectador. Sebastián, buenos días, ¿cómo vio la etapa? ¿Qué le pareció? Buenos días, Memo, pues una etapa típica de unas cosas que yo nunca había visto en el ciclismo, como que dicen que cierto grupo de ciclistas se quejó por las condiciones climáticas, porque empezaban a 13 grados, cosa que pues me parece normal, es una temperatura normal para empezar una carrera, pero más que todo pues se fue como se dice, como regando el mensaje de que entre comillas se le paraban al director del Giro, que de hecho ya hubo unas declaraciones un poco polémicas, y bueno, al final decidieron que no iban a correr los 253, se subieron a los carros y que iban a correr solo 150 o menos, al final corrieron 125 kilómetros, como dice usted, una carrera totalmente atípica, de hecho pues el lote corrió a un ritmo muy bajo, a poco menos de 35 kilómetros, y bueno, terminó ganando el actual campeón contra el Atlético de República Checa, Cerny, pero es una carrera totalmente atípica, y pues vamos a ver qué pasa, porque el director del Giro, Mauro Becni, dijo que, dijo entre comillas, lo cito, esto no ha terminado, terminó la carrera y cuando lleguemos a Milán, alguien pagará, fue las declaraciones que le dio a la cadena Ray, pero pues igual cuando ya termine la carrera, pues no creo que pueda ser mucho, entonces pues nada, vamos a ver qué pasa, pero fue una jornada totalmente atípica, y el mundo del ciclismo está revolucionado por lo que pasó hoy. Bueno, yo creo que realmente no hay que ponerle, o no deberían ponerle tanta tiza más allá de que la organización pues haya hecho su planeación y todo, pero no tiene sentido tampoco una etapa de 259 kilómetros a estas alturas de la carrera, una etapa 19 después de más de 3.000 kilómetros en las piernas, en la que probablemente en las clasificaciones no iban a presentarse mayores variantes, con condiciones climáticas adversas por el frío, además por la lluvia, entonces yo creo que en ese sentido también hay que ceder un poco, teniendo en cuenta además que mañana será una etapa en la que se definirá la carrera, y que esta ha sido una temporada, como lo hemos dicho, atípica de condiciones especiales, en la que la preparación no ha sido fácil, entonces yo creo que en cierta medida hay momentos en los que hay que escuchar a los pedalistas, y creo que eso ocurre allá y ocurre acá también. Camilo, usted que está en la Vuelta Antioquia precisamente, pues qué opinión tiene al respecto? Hola Memo, un saludo para todos, sí, estamos acá en Jerico, que hoy se disputa la última etapa de la Vuelta Antioquia, que es una cronoescalada de 21 kilómetros a Jerico, durísima, y bueno, con respecto a eso, no sé hasta qué punto, pues yo creo que sí no hay que darle mucha importancia, pero pues es un recorrido que conocían los ciclistas desde el 24 de octubre de 2019, obviamente la pandemia cambia todo, pero pues, de cuando acá el frío y la lluvia, se vuelve un impedimento para rodar, no sé, de todas maneras, creo que también era un despropósito una etapa de 254 kilómetros, pero ya estaba planeada, y bueno, ahí se vio que la jornada, pues el pelotón se relajó, hace unos pocos minutos entró, y mire, también hace unos pocos segundos, en la cuarta etapa de la Vuelta a España, en el embalaje, Sam Bennett, el corredor del Deucónic, se quedó con el triunfo, entonces, yo creo que esto nunca nos había pasado, que tenemos que estar pendientes en dos pantallas, de qué pasaba en el giro, de qué pasaba en la vuelta, la vuelta, cuarta etapa, giro, jornada 19, entonces se vuelve emocionante, pero también se vuelve apretado un poco. Precisamente por eso creo que hay que ser flexibles, más allá de que se conociera el recorrido y todo, Camilo, pues las circunstancias son diferentes, no es lo mismo una etapa así de larga, incluso con frío, en mayo, que es cuando normalmente se corre, ahora ya prácticamente llegando al mes de noviembre, y no solo ha sido esta etapa, sino que ya venimos con varias en las que los ciclistas se han quejado por las bajas temperaturas, por las condiciones adversas, de hecho, vea usted que en la Vuelta a España han cambiado ya bastantes recorridos, y seguramente lo van a seguir haciendo en la próxima semana, porque normalmente no es una época del año en la que se presenten o se realicen estas carreras de tres semanas. Lo cierto es Sebastián que finalmente no se presentaron modificaciones, y que como lo habíamos dicho, mañana será una jornada en la que se va a definir prácticamente la carrera, tendrá tres premios de montaña durísimos, uno de primera categoría al final, y pues los tres primeros en la clasificación están separados por apenas 15 segundos, así que pensaría yo que ahí se definirá la carrera. Sí, así es, mañana la penúltima etapa, dos pasos por sprint, un premio de segunda categoría, y dos de primera categoría al final, con llegada en alto, y bueno, ya vimos que en el estelvio, en la etapa reina, y en ese premio fuera de categoría, pues se movió totalmente la clasificación general, se le quitó la camiseta rosa a Joao Almeida, que la venía manteniendo durante muchas etapas, y creo que pues al ser una clasificación apretada, una clasificación general tan apretada, con solo 15 segundos entre los tres primeros, va a haber una pelea entre el Ineos y el Zombo en mañana, porque creo que los dos tienen las intenciones de mañana quedarse con la camiseta para simplemente en la contrarreloj final pues sellar el título, pero creo que mañana va a ser una etapa emocionante, es el último día, la última oportunidad que tienen, para atacar, para dar espectáculo, y para además sacar las diferencias que necesiten, antes de la cronofinal. Camilo, ¿será que la mejor defensa es el ataque? El equipo Sunweb tiene a Wilco Kelderman, y tiene a Jay Hindley en 12 segundos, y su gran rival es Tao Gengengar, quien está a 15, ¿deberían desde el comienzo del equipo Sunweb imponer un ritmo fuerte, o esperar más bien a que sea el Ineos el que haga esa función, y finalmente lance un ataque contado, que creo que es el hombre que mañana puede mover la carrera? Fíjese que al Ineos le ha pasado una cosa muy interesante, que no le hubiera pasado si Tomás hubiera seguido en carrera, el Ineos ha ganado seis etapas, ha ganado con, con Filipo gana varias fracciones, y ganar seis etapas, y en este momento tener un hombre metido en el podio, es una carrera impecable para el Ineos, sabiendo cómo arrancó, pero ojo con Tao, porque Tao es muy buen contrarrelojista, sí, está 15 segundos, mañana puede estar muy tranquilo, creo yo, no debería reventarse, y puede que el sábado estemos viendo un final del Giro Italia, como vimos un final del Tour de Francia, con un líder, pero con otra persona que va a ganar la carrera, porque Tao es muy buen contrarrelojista, y la etapa del sábado, puede que mañana no pase nada, ¿por qué? porque recordemos que, como pasó en el Tour de Francia, estos tipos están pendientes de lo que hace el otro, y es mucho de mirar caras, de mirar rostros, no creo que haya ataques, sobre todo viendo las diferencias tan mínimas, y teniendo en cuenta la contrarreloj del sábado, entonces yo creo que el Ineos podría encontrarse con un título de una grande esta temporada. Y están muy justicos de fuerza también todos, lo curioso es que durante estas tres semanas hablamos siempre de que esa crono en Milán, la del domingo, de apenas 15 kilómetros, pues en cierta medida iba a ser de trámite, porque en 15 kilómetros no se podían sacar grandes diferencias, pero si usted está a 15 segundos, puede pasar de todo, así que adquirió gran protagonismo por las circunstancias, esa crono que pensábamos la mayoría en la que no iba a pasar nada, Sebastián. Sí, total, a total, porque no es una crono, digamos, como la del Tour de Francia, que se podía sacar diferencia entre Roglic y Pogacar, pero al final con una clasificación general tan apretada, se vuelve clave, si hubiera más distancia en cuanto a tiempo entre el líder, entre Kelderman y los demás, pues sería diferente, pero con una distancia tan corta, se vuelve clave, y pues vamos a ver quién está mejor en la contrarreloj, pero precisamente por eso creo que mañana, así sea un ataque al final del puerto, del último puerto, un ataque corto, que le dé ciertos segunditos, cinco, siete, pues creo que todo va a sumar para la contrarreloj del domingo. Eso es cierto, de pronto creo que el análisis de Camilo es muy justo, cuando dice que se miran caras, se van a cuidar, pero no tengo duda que por lo menos en los dos últimos kilómetros, habrá algún tipo de ataque para arañar esos segunditos que pueden costarle, costarle a alguno de ellos el título del giro, yo creo que de ahí no va a salir de esos tres que están hoy, más allá de que por ejemplo Pello Bilbao, que es el cuarto este a 1-19, de pronto también los ataques puedan venir por parte del español, que tiene algún tipo de opción, ya los que siguen en la general, en Nibali, Maika, Fulsan, están un poco más lejos, casi a cuatro minutos, así que creo que para ellos iba a ser todavía más complicada la cosa, Camilo. Memo, pero es que mire, hagamos un panorama hipotético, póngale que independientemente de que yo creo que la fuga puede llegar mañana a quedarse con la etapa, porque es una etapa que la victoria de etapa no es tan relevante para los hombres de punta, mire, armemos un escenario hipotético, que vaya Wilco Kelderman, Tao y Hai Hindley, Hindley no va a atacar a Tao, correcto, él va a ser el que va a estar con el lado poniéndole la rueda, Tao muy seguramente va a estar solo, si hemos visto que es muy complicado para el Ineos Granadiers tener algo, entonces, en cualquier momento que salga Tao, va a responder Hindley, y por ende va a llevar a Kelderman, entonces yo creo que va a ser muy complicado, la estrategia creería yo un poco más lógica para el Ineos, es aguante esta etapa muy dura, porque usted va a estar 2 a 1, va a tener a 2, 2 rivales del Samway, y guarde fuerzas, porque llevan 3 semanas pedaleando, y no es lo mismo llegar un poco más reventado, a una contra de lo que si bien son 15 kilómetros, hubiera podido ser un poco menos, y estaríamos hablando de un prólogo, en la que usted, si logra los vatios, si logra el punto de velocidad de alto, se puede estar quedando con un giro de Italia, entonces, ahí también va a ser el juego de estrategias, ¿qué tan beneficioso puede ser para Tao? Listo, yo ataco, descontar 10 segundos, pero ¿qué tanta quema de energía, y qué tanto le puede pasar factura al otro día, un ataque de esos? Sabiendo que ya al otro día, tiene una contra de lo que en la que la puede dar toda, entonces, yo creo que mañana, puede que sea una etapa más que todo prudente, que no suceda nada, o sí, pues es que esto nunca se sabe, pero sería un doble desgaste, que a estas alturas, después de tres semanas, es muy duro. Usted tiene razón, mire que ayer, por ejemplo, analizábamos el tema de Wilco Kelderman, el hombre se puso la camiseta roja, asumió el liderato, la camiseta rosada, asumió el liderato, pero vea que llegó muy desgastado, llegó, el hombre llegó toteado a la meta, como decimos. Pero fíjense, quien hizo el desgaste de equipo, controlando la carrera, el de Eukoni fue el que metió el desgaste. Claro, vamos a ver qué tanto se ha recuperado, no es lo mismo usted ser segundo, o ser tercero, a correr con la camiseta rosada, mire que la muestra de lo que hizo Joao Almeida durante 15 días, manteniéndose a punta de coraje, de ganas y todo eso, pues demuestra que tampoco va a ser sencillo tumbar a Wilco Kelderman, pareciera así, que el más fuerte de los tres, aparentemente, es Tao, pero me sorprendió, por ejemplo, mucho ayer lo que hizo Jay Hindley, un pedalista que no estaba en los planes de nadie, creo que tiene una gran oportunidad, un muchacho de apenas 24 años, que seguramente de ahora en adelante podrá plantearse, como objetivos de temporada, carreras de tres semanas, porque lo que ha demostrado, ha sido muy bueno, durante muy buena parte de la carrera, ayer trabajó para Wilco, y tuvo las fuerzas para aguantar el ritmo de Tao y llegar a pelear, así que, como lo hemos dicho, pues todavía es muy incierto lo que pueda pasar mañana, pero esperemos que haya espectáculo, yo creo que los de atrás, Níbal y Fulsan, van a mover la carrera también, y en caso de que alguno de estos tres hombres de punta muestre alguna señal de desfallecer, pues seguramente lo van a atacar, vamos a ver, ¿o no? Sí, 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 claro, obviamente si hay una oportunidad, no la van a desaprovechar, claramente, si ve que Tao está reventado, y si el tipo está cediendo, estos dos del sándwich empiezan, y no los para, y también hay que mirar, es que yo creo que eso que usted dice es muy importante, porque ahí hay que tener en cuenta, más allá de los primeros tres, que quizá de pronto vayan muy cautelosos, que va a ser Peyo Bilbao, incluso que va a ser el mismo Joe Almeida, porque es que ellos ya, si bien no puede que estén muy lejos, del primer puesto de la clasificación general, todavía se puede pelear incluso por un podio, creo yo, por quedar cuarto, no es lo mismo quedar cuarto que quinto, en el giro eso, en el ciclismo eso, quedar cuarto y quinto, hay una gran diferencia, ay, pero es que es cuarto y quinto, en el ciclismo esas posiciones cuentan, cuentan para un contrato, cuentan para la renovación de una marca publicitaria, eso cuenta mucho, entonces hay que esperar, que pueda ser de pronto Joe Almeida, que mañana de pronto, no sé, sintió fuerza en las piernas, y reventó ese lote, y si pasa la diferencia de dos minutos, saldrá todo el mundo detrás de él, entonces, hay que ver qué sucede mañana. Sebastián, ¿usted cómo ve la cosa? ¿Piensa que mañana va a ser una jornada, relativamente tranquila, y que todo se definirá en la crono, o que definitivamente mañana sabremos quién es el campeón del giro? No, yo creo que todo se define en la crono, creo que el turno demostró que nada está dicho hasta la última etapa, pero creo que quiero agregar que pues igual Etao no está solo, porque también está Rojan Dennis, que de hecho lo acompañó en la ciudad del Stelvio, subieron dos contra dos, lo cual fue un espectáculo muy chévere ayer en ese puerto fuera de categoría, entonces, pues aunque Kelderman tiene quien lo ayude, creo que Etao también tiene quien lo ayude, entonces quizás mañana volvamos a ver ese dos contra dos, y yo sí creo que de pronto en los últimos, como se dice, esto no se sabe, pero de pronto en los últimos kilómetros de la etapa, en esa subida de primera categoría, Etao se anime a ganar unos segunditos, que de pronto resulten claves para el domingo, que ese día, aunque sí creo que se va a definir todo, no creo que mañana sí sepa. Camilo, tú eres bastante discreto para Colombia, perdón, Giro, bastante discreto para Colombia, ayer analizábamos, que hoy había una posibilidad de pronto, de que Álvaro Hosh, estuviera involucrado en las llegadas, si se presentaba una llegada masiva, claro, hoy diremos, mañana de pronto en alguna fuga, se metió un colombiano y es protagonista, puede ser, pero hasta el momento, lo que hay que reconocer, es que no se cumplió con las expectativas, con las que llegaron los ciclistas colombianos, a esta edición del 2020 del Giro. Sí, qué lástima por Fernando Gaviria, otra vez positivo por coronavirus, porque yo creo que la esperanza de todos los colombianos, será Fernando Gaviria, con la camiseta chiclamino, pero yo creo que también ya, no solo en el Giro, sino en la Vuelta a España, los ciclistas colombianos están pensando en terminar, terminar su temporada de la forma más digna posible, fíjense, en la Vuelta a España se retiró Daniel Felipe Martínez, ya por terminado este 2020, lo que quiere decir que ya el próximo año, lo veremos con los colores del Ineos, no veremos más a Daniel Felipe Martínez vestido de rosado, entonces uno se pone a mirar a Álvaro Horsch, uno se pone a mirar a Molano, yo creo que ya están, lo importante es llegar a Milán, lo importante es regresar al país, también fue muy complicado, porque es que una cosa es entrenar, y otra cosa es estar en carrera, y tener la fricción de la carrera, entonces las piernas puede que respondan, o puede que las piernas estén muy pesadas, y a los colombianos no les fue muy bien, yo creo que les pegó muy duro la para de la pandemia, entonces ahora terminar, guardar fuerzas, y empezar a planear el próximo año, la próxima temporada. Será un poquito más o menos lo mismo en la Vuelta, Sebastián, digamos que había expectativa con Daniel Felipe, hoy se retira, quedamos en manos de Esteban, quien se ve en buena forma, pero lamentablemente ayer perdió tiempo, porque sufrió un pinchazo, en un momento muy inoportuno, a cinco kilómetros de la meta, sin embargo él dice que se siente bien, está apenas a 1.29, ya los demás, incluso Iván Sosa, de quien teníamos también expectativas, están a más de ocho minutos, están muy lejos en la general, ¿será que nos va a pasar un poquito en esta Vuelta, más o menos lo mismo que ocurrió en el Giro? Pues yo creo que Esteban Chávez siempre se destapa con algún ataque, con alguna etapa en las grandes, ya lo ha demostrado, y ayer lo que le pasó fue un problema mecánico, no es que le estuviera mal físicamente, ni nada, sino que los problemas mecánicos lo atraparon, de hecho en el primero cuando le dan una bicicleta, cuando su compañero le da la bicicleta, casi vuelve a llegar al lote de favoritos, pero vuelve a tener otro problema, entonces creo que hay esperanza con Esteban Chávez, de que pueda al menos estar en un top 5 de la general, ¿por qué no? y ¿por qué no en una etapa de montaña ganarla? Igual quedan 14 etapas, recorremos que la vuelta se cortó, esta edición es de solo 18, pero yo sí creo que la vuelta, con un hombre como Esteban Chávez, puede tener más protagonismo colombiano. Bueno muchachos, pues vamos a ver qué ocurre en esa etapa de mañana, la expectativa es alta, va a terminar más o menos a las 9 y media, en un puerto de montaña de primera categoría, a ustedes los invito para que nos acompañen a hacer ese análisis, y a todos nuestros seguidores, pues para que a través de www.elespectador, punto com, se enteren de todas las noticias del Giro de Italia, de la Vuelta a España, de todo el ciclismo y del deporte en general, muchas gracias y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.